El Parque Nacional, punto donde está asentada la comunidad de Embera desde hace meses, fue puesta en marcha la estrategia móvil 24-7 desde el distrito. Para atender a la comunidad de Embera sentada en el Parque Nacional. Esta estrategia estará presente las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En la búsqueda de atender a la población asentada y tras los casos denunciados de presunta violencia sexual a menores de edad, más de 6 secretarías y el ICBF permanecerán en el lugar. A hoy ya van 4 verificaciones. Hemos podido acercarnos a la población, documentar prácticas e incluso revisar hechos que pueden significar alertas o posibles violaciones a derechos de niñas, niñas y adolescentes. Como propósito establecieron reforzar la capacidad de respuesta ante posibles hechos vulnerables con niños y en la comunidad en general. Para activar nuestra oferta, para fortalecer lo que ya hacíamos en el Parque Nacional para atender a la población de Embera y adicionalmente para poder ser mucho más eficientes. La estrategia está siendo liderada desde un puesto de mando unificado y se espera que lleguen a las UPI La Florida y La Rioja.